Más cerca del sol, San Andrés, en los hoteles, Solar, la gran campeona va a recibir una cortesía para dos personas en un hotel solar en San Andrés, www.solarhoteles. Es más natural, es puro jugo, es pura fruta, jugos o menos. Isis, su montador, Eduard Jaime Restrepo. Con el número 2, Luna de Rancho Luna, Fernando Mota. Con el número 3, Brisa del Mar de San José, José Alberto Márquez. Con el número 4, Sinfonía. Su montador, Juni Gómez. Con el número 5, Zarzuela de María Rosa, Camilo Vázquez, su montador. Con el número 6, Tabata de San Cayetano, Álvaro Vergara. Con el número 6, Tabata de San José, José Alberto Márquez, su montador. Hola. No, 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 no. wait. Y53, Straight al Porto . La Corona de San José, José Alberto Márquez, su montador. ¡Gracias! 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 fin, han estado calibradas en el trote, calibradas en el galope, yeguas que nos han trabajado con la misma cadencia por dentro y por fuera de la pista sonora, donde encontramos nosotros la diferencia entre estos dos ejemplares, hay una yegua más estable, más reposada a la hora de galopar, estoy hablando de la yegua número uno, para ella con mucho gusto de gran campeonato y gran campeonato la yegua número dos, ponga el movimiento ejemplar con el número cuatro por favor, número cuatro, una yegua de un bonito, un buen tipo, de un buen conjunto, una yegua de un buen arreglo, hay momentos que cuando nosotros la vemos en la pista de arena, la yegua no es la misma que nos pasa en la pista sonora a la hora de trotar, una yegua excelente galopera, a la hora de los giros del ocho, la yegua también tuvo unas tres equivocaciones y aquí ha cedido puntaje, es una yegua de una buena calidad, para ella con mucho gusto, la primer finalista. La yegua número cinco por favor, póngale el movimiento, una yegua que nos ha trabajado con una buena energía, una yegua de buena rienda, se escucha muy bien en el trote, a la hora de galopar en una de las pasadas que nos hizo por la cinta sonora, se nos descalibró un poco, pero es una yegua de una gran calidad, una yegua briosa, una yegua de buen arreglo, para ella con mucho gusto, la segunda finalista. La yegua número tres por favor, una yegua que se nos vino un poco a más a lo largo de toda la competencia, ella en la marcación, en la energía, en la elasticidad de su tren posterior, hubo cambios en la yegua a la hora que trascendió la competencia, ella es la tercera finalista. La ejemplar número seis, una yegua de un bonito conjunto, la yegua que estuvo un poco inestable en su boca y lo mismo lo hace en la reunión al galopar girando, pero es una potranca de buena calidad, no tiene la madurez de las yeguas, la antecedieron, ella es la que lleva la cinta de cuarto finalista. Al señor juez, muchísimas gracias por su explicación, queda la clasificación, los resultados de la siguiente manera, ha sido declarada, gran campeona en la modalidad de trote y galope, en el marco de la trigésimo octava, Feria Exposición Equina, Grado A, Copa Ciudad de Medellín, el ejemplar con el número uno, ISIS, la alazana con registro certificado de Azdecilla, hija de Conde del Viento, en Alquimia del Viento, su criador Santiago Escorcia, su propietario, Álvaro Analsaldarriaga, ejemplar que pasta en el Criadero Barcelona, en Río Negro, y su montador, Eduard Jaime Restrepo, gran campeona reservada, el ejemplar con el número dos, Luna de Rancho Luna, la castaña con registro certificado de Azde Occidente, la hija de hermano Sol, de Villa Milena, en Laisa, su criador, Criadero Rancho Luna, propietario Criadero Rancho Luna, ejemplar que pasta en Villa María, en Jamundí, y su montador, Fernando Mota, primera finalista, el ejemplar con el número cuatro, Sinfonía, la castaña con registro certificado de Cabaquín, hija de cónsul de Gran Dinastía, en Silueta de Santa Clara, su criador, Agropecuaria Santa Clara, su propietario, Criadero El Paraíso, ejemplar que pasta en Rancho El Álamo, y su montador, John, segunda finalista, el ejemplar con el número cinco, Zarzuela de María Rosa, la mora con registro certificado de Azocaba, hija de homenaje del Rincón, en Odisea de Ginebra, su criador y propietario, Criadero María Rosa, ejemplar que pasta en María Rosa, en San Pedro de los Milagros, y su montador, Camilo Vázquez, tercera finalista, el ejemplar con el número tres, Brisa del Mar de San José, Pérez Flores, ejemplar que pasta en Las Potrillas, en Caldas, y su montador, José Alberto Vázquez, y cerrando el marcador, cuarta finalista, el ejemplar con el número seis, Tabata de San Cayetano, La Castaña, con registro certificado de Azde Occidente, la hija de Fantástico de las Huacas, en Frida de San Cayetano.